Considerado como el centro de exposiciones más dinámico, versátil e importante de México, Expo Guadalajara tiene la capacidad para recibir hasta 60 mil personas diarias y cada año tienen sus instalaciones a dos millones y medio de visitantes. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en Jalisco, José Palacios Jiménez, subrayó que de cada 10 eventos importantes que se realizan en todo el país, siete se llevan a cabo en el recinto Tapatío. Por su parte, el presidente de Expo Guadalajara, Humberto González Hernández, subrayó que el recinto ferial ha convertido a la ciudad en un destino preferente. De un 11% con respecto al 2015, ahorita son 13 mil 800 millones de pesos. Hace 30 años Expo Guadalajara nació como un escaparate para promover productos jaliscienses. En la actualidad, este recinto es uno de los principales generadores del turismo de negocios a nivel nacional. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.